letra del año dos mil veintidós el treinta y uno de diciembre del año veinte veintiuno en la sede social de la institución religiosa asociación cultural yorubá de Cuba cita en la calle Prado seis quince entre monte y dragones municipio La Habana Vieja Cuba se reúnen los sacerdotes de IFA para realizar la ceremonia de la letra del año veinte veintidós fue presidida por el sacerdote mayor de IFA Antonio Sevilla Rodríguez Agüo Babá Ofun Meyí y el respaldo de la junta directiva consejo de sacerdotes mayores de la república de Cuba y sus extensiones y funcionamientos provinciales e invitados de otras naciones sacó la letra del sacerdote mayor antes mencionado revoltillo de huevo berro y verdolada Ebonifá dos gallos porrón granada bandera blanca bandera negra agua de holocum mangle rojo y arrecife jutía ahumada pescado ahumado maíz tostado un coco dos velas y aguardiente y miel dos velas y aguardiente y miel la divinidad regente es Obbatalá acompañante Ochanlá bandera blanca en este signo nace los ríos los vasos sanguíneos y la linfa la dispersión de los idiomas la gran consagración de origen refranes del signo el elefante es muy fuerte pero no lo suficiente para derrotar al viento ningún gorro puede ser más famoso que una corona la cabeza lleva el cuerpo y un solo rey gobierna un pueblo rey muerto rey puesto todo lo tengo y todo me falta es un error no aprender de los errores cometidos mientras hay vida hay esperanzas Dios le da barba a quien no tiene quijada enfermedades que pronostica la letra del año para Cuba en el año 2022 problemas cardiovasculares sobre todo en la válvula mitral enfermedades de los vasos sanguíneos y la infa trastornos del sistema nervioso enfermedades de la columna vertebral y el esternón sostén de la caja toráxica enfermedades de ceguera y afecciones visuales problemas respiratorios enfermedades de transmisión viral y de transmisión sexual reumatismo recomendaciones este auto sugiere la organización en todas las esferas de la vida se recomienda a la población darnos un parvo a la cabeza previa consulta con se recomienda paciencia y serenidad ante los problemas de la vida debemos ser humildes y sencillos evitar soberbia y las malas formas se recomienda velar por el ciudadano de la higiene y las medidas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades contagiosas y producidas por vectores baldeo de los hogares con agua añilada mantener una atención sistemática a los ancestros con sacrificios y ofrendas de todo tipo prestar mayor atención en el hogar a la educación de los niños y jóvenes establecer acuerdos favorables sobre políticas migratorias para evitar pérdidas de vidas humanas fortalecer el trabajo educativo y social para producir o reducir los hábitos de tabaquismo y alcoholismo en la población cuidar y fomentar los programas de protección materno infantil respetar la institución del matrimonio cumplimentar y recibir por chala todo aquel que lo tenga pendiente continuar prestando especial atención al grupo de edad denominado adulto mayor pues la letra del año 2022 son directrices generales que a través de una ceremonia son comunicada a los religiosos de mayor jerarquía y determinan el porvenir de una comunidad o región la letra se puede dictar a un pequeño grupo o casa también para todo un país como ocurre en cuba en estas orientaciones se especifica algunas recomendaciones para sortear dificultades consejos para triunfar en lo que se programan sus seguidores y pistas sobre posibles tragedias para que la gente esté bien preparada finalmente en la letra del año pasado los sacerdotes señalaron que habría proliferación de epidemias debido a una mala higiene y la indisciplina social neuenblind covetous . . . . .